La Alcaldía Municipal de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, llevó a cabo la quinta mesa de diálogo y concertación para el desarrollo integral del pueblo indígena Quillasinga del municipio en el territorio ancestral de Genoy. Aquí lo que se hizo fue una minga de pensamiento, analizando los distintos problemas que podemos tener, pero al mismo tiempo buscando las soluciones. Hablamos sobre la zona de amenaza volcánica, hablamos sobre el plan de ordenamiento territorial, hablamos sobre la educación, la salud, las inversiones que se pueden hacer en la región. Qué importante que se tocaron temas que van en beneficio y en fortalecimiento de nuestra identidad. Esperamos que lo que nos manifestó verbalmente el doctor Pedro Vicente, pues se lleve a feliz término y así todos salir beneficiados en este proceso que estamos llevando. Especialmente lo que tiene que ver con lo de gestión de riesgo, donde él manifiesta que nos va a acompañar fuertemente para salir adelante y darle una buena solución positiva al territorio de Genoy. Con la presencia del alcalde Pedro Vicente Obando Ordóñez y los gobernadores del pueblo indígena Quillasinga, se estableció un diálogo en defensa del territorio y su autonomía como pueblo originario con el fin de continuar trabajando en los compromisos adquiridos de manera transversal en cada una de las rutas estratégicas del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz.